El prometido artículo sobre las reglas de facción llega dos días tarde, pero llega y Warhammer Community revela la de los marines espaciales, aparte de una regla de destacamento tiránido y se despiden con un bombazo que no se ha puesto a todos los veteranos de séptima edición a temblar. Pero bueno, eso hablaremos de ello al final del vídeo, porque tiene cola. Lo primero que tenemos que recordar es que en décima edición solo va a haber dos capas de reglas por facción. La primera es fija, que te da cada facción simplemente por jugarlas, independiente de nada más. Recordemos que en décima no va a haber aliados salvo contadas de excepciones, así que no hay que especificar tanto como en novena edición cuando la recibes. Y la segunda capa de reglas es el destacamento que escojamos para el ejército, que no se acumulan los unos con los otros. Solo puedes elegir uno y estarán compuestos de una regla de destacamento, una sección de mejoras que unificarán a los antiguos rasgos y las reliquias y no más de seis estrada gemas. También puntualmente algunos tendrán restricciones a las unidades que puedas llevar en ellos. Este artículo nos confirma que inicialmente solo habrá un destacamento por facción, pero con la llegada de códex y otras publicaciones los ejércitos irán ganando mayor variedad. Una cosa que me pregunto es cómo tratarán a los capítulos raritos, como los ángeles sangrientos o los lobos espaciales, si los tratarán como marines o los tratarán como su propia facción y entonces tendrán su destacamento. ¿Tendrán que utilizar la Gladius Task Force inicialmente hasta que salga su código de suplemento? No lo sabemos. Yo me imagino que le darán tratamiento de facción. Un poquito extrapolando lo que pasó, creo que fue a principio de novena edición con los índex de templarios negros, de ángeles oscuros y tal, aunque el códex iba a venir, los suplementos llegaron relativamente pronto. Salvo desde los templarios negros que llegó un poquito después. Bueno, me enrollo. Vamos a entrar ya en materia. Lo primero que nos presenta el artículo es el nombre de algunas de estas reglas especiales de facción y ninguna sorprende especialmente. Tenemos el Waj Orko, la Sinasis Tiránida, las órdenes de las Tramilitarums, todas bastante predecibles, la verdad. Sin embargo, la única que nos revelan y la más sorprendente de entre las que nos muestran es Owls of Moment, que me complace informaros que lo clavé en el vídeo anterior sobre los exterminadores. Será seleccionar a una unidad enemiga y recibir bonos a la hora de abatirla. Imaginaos una especie de sello del juramentado ultramarine, yo creo que va a ir por ahí. Y es que eso es exactamente lo que es. Un sello del juramentado, pero mejor. Al principio de la fase de mando eliges a una unidad enemiga y cada vez que una unidad con esta habilidad ataque, puedes repetir para impactar y para herir contra ella. En tu siguiente fase de mando, pues escoge otra. Me esperaría que una habilidad tan poderosa estuviera limitada al menos a que tu señor de la guerra esté en mesa, pueda trazar línea de visión con ella o algo así, un poquito para simbolizar la cadena de mando. Pero no, nada de nada. Sobre todo en el contexto que presenta el artículo, ya que nos dice que las repeticiones van a ser mucho más escasas en la nueva edición que en novena. La explicación tan fondística es que es representar un poquito la reputación de los marines de realizar ataques concentrados en objetivos críticos. Una reputación que se viene sobre todo combatiendo tiránidos, de hecho, ir a por las criaduras sinásticas primero. La realidad es que en la nueva edición, si juega unidad de grande y costosa contra marines, pues está jodido, amigo. Eso es un poquito lo que no me gusta, tendré que verlo en mesa, tendré que verlo jugando, pero es lo que un poco me ha quedado la duda, ¿no? Será una regla muy poderosa contra algunos ejércitos y muy poco poderosa contra otros. Los que son tradicionalmente MSU, quizá Drukhari, ya veremos, pero no les importa tanto esto, ¿no? Entonces es una regla que no tiene mucha agencia ni no tiene mucho esto de cómo la utilice el jugador marines. Los objetivos van a ser la mayoría de partidas bastante evidentes. Entonces va a ser una regla muy poderosa contra unos, menos contra otros, no lo sé. Tendremos que verla en el juego, temática es, desde luego. A continuación, Game Warzone nos habla un poco de los destacamentos y para ello saltamos a los otros poster boys de la edición, los tiránidos. Qué raro se me dice, qué raro se me hace decir esas dos palabras en la misma frase. Para ello nos presenta el destacamento Flotas de Invasión Tiránida, que nos permite elegir entre tres adaptaciones al principio de la primera ronda de batalla. Es decir, no solo tras conocer a nuestro oponente, sino después de conocer la iniciativa, porque es justo cuando va a empezar la primera ronda de batalla. Ya tienes que saber quién va primero. El primero es Instintos de Enjambre, que le da la regla Impactos Sostenidos 1 a los Ataques contra Infantería o Enjambre. Ataques sostenidos es lo que hoy en día conocemos como ataques que explotan. Es decir, los 6 es para impactar, genera un impacto adicional, sin modificar, para atacar, impactar, no para nada. Recordemos que esto en décima edición se conocerán como Impactos Críticos, una nomenclatura muy rolera que me encanta por lo intuitiva que es. Alguien le dice crítico y si tiene un poquito de conocimiento en juegos de este tipo sabe que es el resultado más alto en el dado. En el contexto de novena edición, Impactos Sostenidos 1 sería equivalente a los Guantón de los Marines del Caos, mientras que Impactos Sostenidos 2 sería la regla Tesla de los Necrones, para que os sitúeis un par de ejemplos. La segunda es Hiperagresión, que da la regla Impactos Letales a los Ataques que tengan como objetivo a monstruos o vehículos. La regla Ataques Letales es el equivalente a la actual, los 6 es para impactar a Autohier. Regla similar a las de los Vanguardia de Esquitari, los Infiltraciones Marines, el Jim Rouse Might, la Estatagema de los Marines, estas cositas. Y es una regla muy común. Entonces tenemos nuestra regla para combatir a un montón de infantería y tal, cuando hay un montón de infantería en Hammer y tal en la mesa, y otra para combatir Mecanizada, Niscila y cosas así. Y por último, tenemos la Enigmática Depredadores del Enjambre. ¿Por qué Enigmática? Porque te da la regla Precisión a los Impactos Críticos, 6 es para impactar, a los Ataques que hagan como objetivo a Personajes. A Unidades Personajes, debo especificar. El artículo no especifica qué hace esta regla, pero tengo una teoría y os lo voy a explicar al final del vídeo, porque está relacionada con el bombazo final al que me refería al principio. La regla de este testamento es la leche. Quiero haceros notar que no especifica ataques a distancia o en combate cuerpo a cuerpo, o sea que son todos los ataques, lo que mejora muchísimo tu daño contra el tipo de unidad más prominente en la lista del rival. Incluso contra listas equilibradas que tengan una mezcla de ambos tipos, te va un empujón enorme contra las amenazas rivales más evidentes o que creas que más daño te van a hacer. Entonces, la siguiente sección, ya una vez que terminan los tiranidos, nos habla sobre las estratagemas y las mejoras. Y nos confirman una serie de cosas que ya intuíamos. El primero es que el número de las estratagemas genéricas aumenta, en concreto a 12, ya más o menos lo intuíamos, y que los destacamentos no incluirán más de 6 estratagemas. Aparte de mencionar de nuevo que muchas estratagemas anteriores pasarán a ser reglas especiales en hojas de datos. Ya he compartido mi opinión al respecto al final de este vídeo que tenéis aquí, así que no voy a ser machacón ya más con el tema. Además, nos revelan una estratagema de la Gladius Stars Force, el destacamento inicial de los marines espaciales, que a muchos nos sonará armadura del desdén. Sí, vuelve a armadura del desdén, pero al igual que la regla de la Ballant Data Lake permitirá ignorar un punto de la FP al rival. Pero claro, al ser una estratagema ahora va a costar puntos de mando, uno para ser concreto. Solo será contra una unidad que sea objetivo de ataque y durará hasta el final de la fase. Madre mía. Qué chulada, qué decir de las estratagemas. Me queda todo claro como el agua de un vistazo, tiene todo muy limpio, un trabajo increíble del diseñador gráfico anónimo de Games Workshop. Te veo diseñador gráfico, te veo, te veo, muy buen trabajo. También nos enseñan una mejora del mismo destacamento. La armadura del artificiero, que da una salvación de 2 más y 5 más de no hay dolor al portador. O sea, nada, nada loco, nada loco. Y por cierto, qué gustico de haber, no hay dolor, escrito así de nuevo, la nostalgia. También mencionan de pasada que habrá tanto mejoras personales como otras que mejoran a la unidad que lideran. Que mejoran a la unidad que lideran. ¿Cómo unidad que lideran? ¿Cómo es que unidad que lideran? ¡Joder! A ver, a ver. Esto es suposición mía, ¿vale? No tiene por qué ser eso. Puede ser que lideran lo digan en plan de, como ahora, la nomenclatura que van a utilizar para los beneficios en fase de mando. Yo qué sé, como los Usman Bond de los caballeros imperiales. No puede, no tiene por qué significar que pueden meter a personajes en unidades. Pero joder si lo parece, macho. O sea, los personales que he incluido en unidades tienen una historia turbulenta en Warhammer 40.000, para quien no lo sepa, para que sea nuevo más o menos de octava o novena edición. Porque siempre se han usado... nunca se han usado bien. Siempre se han utilizado. Para hacer cosas vamos a llamarlas antiintuitivas, ya sea asignaciones de heridas raras, ya sea distintas características de resistencia y poner que la mitad de la unidad tenga R5 y la otra mitad R4 o una R inferior para que te hieran R5, no sé qué. Siempre se han utilizado para cosas muy turbias. Y la gota que colmo el vaso llegó durante séptima edición en la que muchas reglas universales, que por cierto también vuelven ahora, podían comparcirse entre personaje y unidad. Lo cual añadiendo mejoras informaciones, daba lugar a interacciones francamente ridículas, en la que los jugadores metían en una sola unidad tantos personajes como pudieran, con tantas reglas especiales universales y mejoras y poderes psíquicos como pudieran. Y al final de este acto, poco menos que terrorista, tenía una unidad monstruosamente gigante con la que era imposible estar en interactuar. Y así es como nacieron las Death Star. Esto fue lo que llevó a Games Workshop a sacar a los personajes de las unidades e inventar la regla Cuidado Señor para que no puedan ser presas fáciles de los enemigos. Y es una regla que con algún traspío aquí y allá, o sea, teníamos la lista infame de asesinos con Gilliman y Celestina y tal, luego más tarde las cosas con la regla Bodyguard y tal, pero salvo un par de traspíes, ha funcionado bien. Sobre todo en su iteración actual, ahora mismo en el juego, en la que pese a que da algún problema a la hora de controlar objetivos, a todo el mundo le ha pasado, te pones un personaje delante de una ruina, una unidad de más de tres miniaturas justo detrás de la ruina, o con la regla guardaespaldas, y luego tienes una front line, entonces al personaje que está capturando el objetivo no le puedes disparar, solo podrías cargarle y tal y cual. O sea, pero son cosas realmente muy puntuales y no tienen nada que ver con la historia de abusos y problemas que historialmente ha dado incluir a los personajes en mi edad. Lo último que quiero es ser agorero, de verdad, estoy muy ilusionado con décima edición, y estoy seguro que, vamos, la Game Workshop de hoy no tiene nada que ver con la que era en séptima edición. Estoy segurísimo que si se confirma este cambio en una mecánica tan fundamental para el juego como esta, es porque tienen otra mejor en mente y son conscientes de los problemas que ha tenido en el pasado, han aprendido de ellos, lo han mejorado y se han asegurado de poner restricciones en su lugar para que no ocurran. Algunas limitaciones que ahora mismo se me ocurren por la cabeza sería no permitir más de un personaje por unidad, que cualquier regla especial defensiva, que personaje y unidad no compartan, no pueda ser utilizada, o unas reglas robustas en cuanto a asignación de herida, que todas estas cosas deberían prevenir el uso malintencionado de la regla. Sin embargo, lo primero que he hecho es irme directamente al reglamento de herejía de Horus, que ha salido hace muy poco, el nuevo reglamento de Age of Darkness, y no he visto nada de eso. Sigue siendo como en séptima edición. Bueno, en fin, hablando de la regla precisión que aparecía en Depredadores del Enjambre, en este contexto tiene mucho sentido, porque sería seguramente que las heridas realizadas con un arma con esta regla especial tienen que ser asignadas a personajes, y sería la misma regla que tendrían, por ejemplo, los francotiradores. ¿Vale? De cualquier forma, Warhammer Community nos promete un artículo para la semana que viene entrando en profundidad en este tema, y espero que con más detalles sobre cómo funcionará, y esperemos que una hoja de datos de algún personaje para poderos todo en contexto. No quiero alarmar a nadie, estoy segurísimo de que, como he dicho antes, si se ha introducido esta mecánica, si se va a introducir esta mecánica, es porque saben lo que están haciendo, y saben cómo prevenir traspié que ya en el pasado han dado, así que seguramente no pase nada, simplemente como un jugador de ediciones anteriores, pues me da un poquito de PTSD, la verdad. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí a otro vídeo de estos que estamos haciendo de novedades de décima edición, espero que os estén gustando, que os estén siendo informativos, y que os esté gustando, pues eso, un poquito ver las opiniones que tengo, que yo he vivido ya muchísimos cambios de edición desde cuarta, cuando aprendí a jugar, cuarta, quinta, nada más aprender a jugar, y de ahí en adelante. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, ya sabéis que la mejor forma de apoyarnos es patreon.com.radio Games Spain, donde tenemos un informe de batalla adicional cada semana para el lunes por solo 4 euritos, y además nos permitís seguir haciendo esto, seguir teniendo las luces encendidas, lo cual mola un montón que podamos hacer esto para todos vosotros, y también si no podéis en eso, si no os interesa, sí que podéis compartir los vídeos, darle un poquito de movimiento, estamos teniendo muy buena recepción, así que seguiremos haciéndolo durante esta recta final hasta décima edición. ¿Qué os parecen estos cambios? ¿Qué os parece esta implicación? Que a lo mejor he ranteado aquí durante 5 o 6 minutos y al final ni siquiera a eso, se referían a otra cosa, puede ser, pero es que parece eso. ¿Qué opináis? Nos vemos en el siguiente informe de batalla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.